¿Ah? Las garollas Paipa es un municipio que está ubicado en Boyacá a más o menos unas 3 horas de Bogotá donde para llegar pues la más fácil es tomar toda la vida de Tunja para que puedas cruzarte también por el lado de Tocancipaga, Chancipas, Esquilé puedes también cruzarte por el lado del Sisga donde pues es un lago bastante grande y en una parte de un puente puedes ver la vista una vista espectacular para que parezca un momento respires ese aire y disfrutes de la vista y puedas tomar todas las fotos que quieras una vez llegas a Paipa lo que encuentras es un pueblo bastante tranquilo muy acogedor con gran cantidad de comercio para que mires todo lo que quieras comprar algo digamos de artesanías dar un recorrido por las calles se disfruta bastante la caminata por sus calles y ver la cantidad de casas que pues tienen una gran historia casas de hace muchísimos años pero que le dan un toque bastante interesante a toda la caminata que vas a hacer en el pueblo cuando vayas a almorzar personalmente encontré un restaurante que se llama los tizones asadero me pareció muy bueno pues más o menos el plato digamos 20 mil pesos más o menos el plato está por ese rango para que vaya pruebes y pues me des tu concepto en la parte inferior déjame tus comentarios que te pareció es un asadero que pues me recomendaron una vez ya almuerzas y haces el recorrido por las calles que te gustan puedes ir al como digamos a la plaza central donde encuentras la iglesia encuentras diferentes actividades puedes comer tonelado puedes comer diferentes cosas y dar también una vuelta en ese espacio como te digo tiene pues construcciones de hace muchísimo tiempo entonces se siente bien comenzar a ver como el toque que le da cada una de esas construcciones al pueblo y a lo que vas visitando y pues como te lo dije anteriormente puedes encontrar cualquier cantidad de comercio para comprar artesanías de barro por ejemplo un marranito para alcancía muchas cosas de gran variedad para que puedas llevarte un buen recuerdo para tu casa y bueno ya una vez sales de Paipa pues en la carretera esto si es común en Colombia creo que en muchos lados pero sobre todo en Colombia por lo que he visto es que puedes parar en cualquier momento comprar arepas, garullas, envueltos todo ya sea para comer en casa o comer ahí mismo por si quedaste con hambre uno nunca sabe así que ese es como tal el viaje que realicé pues a grandes rasgos a Paipa pues espero que lo hayan disfrutado y ahorita viene la parte ya final del viaje que es disfrutar de un hermoso atardecer camino a casa y bueno amigos espero hayan disfrutado este video y pues se animen a conocer Paipa y todos sus alrededores porque de verdad no se van a arrepentir van a comer rico y la van a pasar muy bien y eso es todo por este video gracias por verlo espero lo hayan disfrutado y nos vemos en la próxima experiencia únete a la comunidad de viajeros en busca de contar su propia historia y cuéntame ¿cuál es tu próximo rumbo? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!